Acidos Carboxílicos Tienen este grupo funcional Tan bonito Tienen dos oxígenos aquí Y aquí tienen uno H Como si fuera un alcohol, vamos ¿Qué pasa? Y se nombran como Ácido Lo que sea, oico Por ejemplo, ácido Etanoico Pues sería Dos carbonos y uno con el OH CH3, COOH Si lo quieres poner Más resumidito, pones COOH COOH Puedes poner dos Ácido Propano Dioico Pues propano son tres Y en pongo dos oicos OOH OOH Y este le pongo CH2 A mezclarle un poquito con los otros Ácido Benzoico Como Pues tú te coges el benceno Y le cuelga un oico Y ya está Ya el último de hoy Ni va a jugar Bien